Muy buenos días Puerto Rico te habla Jusbert Muñoz de Magic Auto Corp desde Ponce 7874732294 seguimos de costa a costa buscándote la mayor calidad aquí te tengo una mega pickup que no debes dejar pasar aquí tienes una ram 2500 Laramie Cummins turbo diesel 4x4 del año 2019 que tiene distintas tan solo 47.000 millas completamente certificada Rambox aro 20 pulgadas cuatro gomones brutales mira la parte posterior Offroad Package Spray Liner mira el estribo de goma a goma Cummins turbo diesel 2500 Heavy Duty obsérvese frente ese color metálico mira el brillo los flakes los retrovisores son verdad lo puedes poner para trailear luces de camión sunroof ahora quiero que te sorprendas con el interior mira los paneles el suede las alfombras all weather las pieles ventiladas el descansa brazos la butaca del pasajero sistema de sonido premium harman cardon aquí tienes navegación radio de 12 pulgadas mira bien el área del guía nítido controles de radio el guía llave inteligente mira bien observa las butacas nítidas el espacio de piernas ventilación y vuelvo y te enseño el plafón con el sunroof como te dije spray liner rambox o caja de herramienta mira bien su pintura electric blue tiene el step aquí también y pega y observa bien la compuerta con su spray liner te recuerdo nosotros en magic certificamos todas nuestras unidades trabajamos con todos los bancos cooperativas locales y federales y nuestra carta de presentación es esta calidad unidades limpias unidades selectas y lista para que la disfrute por muchos años aquí está el monstruo que quería ver motor 6.7 litros con un tubo diesel 47.000 millas del año 2019 y está lista para producir dinero por toda la isla o disfrutártela con toda tu familia te repito en puerto rico no hay distancias largas si buscas calidad la calidad se ve te habla juzbert muñoz de magic auto 787473 2294 estoy para servirte